Si tienes un pasillo largo en tu casa y percibes que es un espacio desangelado, demasiado frío y necesita un cambio, hoy te explico los mejores trucos para convertirlo en un espacio muy acogedor. Muy buenas días a todos, en algunas ocasiones he decorado casas con pasillos largos, anchos, altos, pero también a la vez algunos estrechos y un pasillo largo siempre parece como un túnel, un lugar demasiado inhóspito, pero hay trucos como para mejorar el ambiente y mejorar un poco el aspecto en general y hoy vamos a hablar de este asunto. Os invito a que os suscribáis al canal, así cualquier duda siempre tenéis un punto de referencia para mirar un poco a ver las últimas novedades del mundo del interiorismo de lujo. Pero entramos ya, hoy os quiero presentar la solución perfecta para un pasillo largo que precisamente son las molduras, son los mejores elementos funcionales y decorativos a la vez para por un lado visualmente cortar el espacio y vestirlo de mejor forma. Y en los últimos años hemos visto que hemos comenzado a renunciar un poco a los colores, esto implica que estamos utilizando muchísimo blanco que para casas modernas es perfecto, no tengan ningún problema. Aquí hay un vídeo de casas muy modernas con espacios abiertos. Pero no obstante, cuando vemos un pasillo blanco, largo, grande y alto sobre todo, ahí tenemos que hacer algo y agregamos molduras más bien clásicas para dar mejor forma a este espacio. Y a pesar de que en la mayoría de los casos a lo largo del pasillo nos encontramos con varias puertas, no obstante, lo tenemos que cortar visualmente con las molduras por un lado o a lo mejor también con algún que otro mueble o un cuadro. Este vídeo de hoy ha sido muy breve porque tengo que seguir redocorando el mundo y convertir pisos bancarios en hogares de lujo. Suscribiros al canal y por último os dejo un vídeo en el cual os he hablado de los recibidores. Muchas veces cometemos el error de recargar el recibidor con muebles o con piezas decorativas. Mal hecho. Mejor dejarlo más bien sobrio. Aquí está el vídeo. Os doy las gracias y tengo muchas ganas de seguir redecorando el mundo gracias a vuestro apoyo.